Hola, un breve saludo para todas las partes involucradas en el Taller Prensa Escuela 2020. Este es el primer año en donde se hace esta experiencia 100% virtual y como siempre un ejercicio maravilloso en el cual fomentamos la lectura con criterio de los jóvenes, mejoramos sus habilidades para expresar ideas con claridad y generamos conciencia y respeto por el otro y por sus ideas. Al final esto es un semillero de ciudadanos. Debemos buscar la forma y la experiencia que nos dejó es mejorar la conectividad y dar acceso a todas estas personas que desafortunadamente no pudieron completar todo el proceso y eso nos va a ayudar a ser cada vez más inclusivos e incluir personas de fuera del Valle de Aburrá como fue el caso de la entidad educativa de Ituango que nos acompañó este año. 48 participantes completaron el proceso. Felicitaciones a todos ellos. 19 instituciones educativas entre públicas y privadas. A los talleristas un agradecimiento. En total 14 de las facultades de comunicación social, periodismo y educación y pedagogía de nuestros aliados de toda la vida, la Universidad Pontificia Baleariana y la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos convencidos que esta experiencia fue enriquecedora también para ustedes y les agradecemos el haber dado de su tiempo y compartir su conocimiento con estos jóvenes para finalmente fortalecer la democracia y las habilidades de estas personas. Estos proyectos finalmente resaltan en la importancia del trabajo colaborativo entre la empresa privada y la academia. No solamente con la San Buenaventura y la Bolivariana hemos hecho este ejercicio de los talleres prensa escuela, sino que también múltiples investigaciones que nos ha permitido generar conocimiento para mejorar los talleres, pero también para la comunidad en general. Gracias por ese compromiso y estamos convencidos que seguiremos trabajando en conjunto y ojalá seamos capaces de involucrar otras entidades públicas y privadas del orden regional y nacional. La humanidad está pasando por momentos muy difíciles y estos talleres definitivamente nos ofrecieron la posibilidad de acompañar a los jóvenes con tiempo de calidad y mejorando y obteniendo como resultado final unos mejores ciudadanos. En nombre del colombiano, un agradecimiento a todas las personas participantes, clarita, por todo el esfuerzo que año tras año pone para sacar adelante esta iniciativa. Un agradecimiento infinito y a todos los entes que de una u otra forma participan. A los participantes, pues obviamente eje fundamental, a los talleristas, a las universidades, a las facultades, a los decanos, a los directores. Me quedo corto en hacer el listado. Muchas gracias porque sin ustedes este evento no sería posible. Y va a haber taller prensa escuela por muchos años. Entonces, pues cuenten con el compromiso por parte del colombiano para el éxito de esta y otras iniciativas similares que lo que busca es fortalecer la sociedad y tener mejores comunidades. Muchas gracias a todos. Un saludo.